Gama tendida, check. Guapo, check. ¡Ay! ¡Vámonos! Entonces, pues sí. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro vlog. Estoy aquí con mi maridín hermoso. ¡Hola! Estamos de novios otra vez. Nos vamos a ir a comprar unas cositas que nos faltaron para el video del día de hoy para mi canal de tutoriales. Y vamos a ir a Target. Ayer fuimos en la noche a Target y había muchísimas cosas súper lindas. Compramos dos cactus súper cute. Son como macetitas. Pero bueno, el día de hoy tenemos planeado ir a comer a unas hamburguesas que están... ¡Buenísimas, gente! ¡Deliciosas! Son las mejores hamburguesas de San Diego. Son muy famosas. Así es que cuando vengan y visiten San Diego, vayan a las hamburguesas de Who Dads, que son ¡Oh my goodness! ¡Deliciosas! Y las malteadas ahí también están buenísimas. Yo soy fan de las malteadas. Mi esposo es fan de las malteadas de chocolate. Y la verdad es que están... ¡Yummy! ¡Yummy! O sea, algo exquisito. Así es que nuestro plan es ir allá y pedirlas para llevar porque no nos queremos quedar ahí a comer. No las queremos traer aquí a la casa. Entonces, sí, ese es nuestro plan. No sabemos si nos va a dar tiempo. Ojalá que sí. Y después vamos a recoger a Diego de la escuela. Y ya es viernes. Fin de semana. ¡Qué padre! ¡Qué planes! ¿Qué planes hay, mi amor? Pues es nuestro fin de semana. ¿Vamos a ir a la party? ¿Vamos a ir a bachachear? Vamos. Bueno, al rato los vemos. El día de hoy es día sábado y estamos en un día normal haciendo qué hacer aquí en casa. Hoy vamos a ir a jugar tenis. Son las cuatro y media, no hemos comido, pero hoy vamos a ir a jugar tenis. Y ya no hace tanto frío como estaba haciendo. Así es que vamos a aprovechar lo que nos queda de luz. Porque ya mero se mete el sol. Así es que hoy me hice colitas. Porque ¿saben qué? Estoy recordando mi niñez. Bueno, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Mi tecatín! mi tacatín ahí estaba bueno a mi me despacharon super mega rápido aunque le eché ganas y se lo intento y se lo intento y eso es lo que cuenta y ahorita están jugando mi esposo y Diego y ya hasta que pierda uno la reta soy yo y está bien a gusto aquí vean super a gusto es un parque y la verdad es que está bien bien padre el clima vamos a ver al esposín el style del Diego no es dramático muy bien Diego que? ay si no la creíste no me la creí no te dices de nada bien jugado Diego bien perdido estuvo buena esa casi me haces ese puntazo vete mi amor vete mi amor el Diego tira unas de buenas si ah no fuera un poquito de glamour no hace daño verdad lo que está primero dices de nada hay di chance eh dices de nada chín swing swing no puede ser tres iguales ¿como puede ser? Muevete, muevete, muevete. Como pudieron ver, me dieron crán. Mi hijo me sacó. No somos tenistas, no somos profesionales, pero hacemos el intento y el Diego tiene actitudes. Le hace al tenista y sí, dos, tres. Mejor que yo. Entonces, aquí está papá e hijo por allá. Me hace correr el canijo. Tengo que echar mis sprints porque si no... Ay mamá, me caigo. Pero es padre, no sé. Es padre. Ya está medio calor. Estoy sudando. Estamos jugando súper mal. No estamos haciendo como que la cuenta así de 15-0, 30-15 y así. No estamos haciendo eso. Es nada más como un juego que inventamos a los cinco puntos. O sea, que si la pasas y luego le pega a alguien mal y no pasa la red, ya. O sea, pelaste y a ti te dan un punto. Entonces, digo, es como una manera así como rápida de que como estamos haciendo reta, no nos enfriamos el que está haciendo reta y pueda seguir jugando. Entonces, de esa manera es como más ágil el juego. Y no sé. Aparte, como que nos trabamos en estar contando de que 15-30 y 40-15 y así. Entonces, no sé. Es como rápido la forma que... Estoy tomando el bote de basura. La forma de contar de nosotros. Ya nos vamos. Está congelado el asunto. Somos los últimos en este parque. Somos los últimos. Ya no hay nadie y no esta noche. Bueno, la verdad es que no sé ni qué hora son. Pero cuando te la estás pasando bien, realmente se te va el tiempo y no sabes qué hora es. Y ahorita, la verdad, no traigo reloj. Solamente traigo mi celular. Pero sí, me estoy helando. Traigo las pelotas y mi agua que no me tomé. Y mis manos, mis dedos están congelados. Congelados, congelados. Y... No sé, como que tengo ganas de cenarme una sopita, un caldito, algo así calientito. Pa' que amarre, pa' que amarre. Diego nos quiere invitar a cenar, pero no sabemos si vamos a aceptar esa propuesta indecorosa. ¿Vas a invitar a cenar? Sí, hoy. ¿A dónde? Al vento de noodles. Al vento de noodles. Ok. Hoy. Hold on, hold on, no la cierres. Perdón. Me vas a... Me vas a pegar. Vean. No, no hay, no hay carros en el estacionamiento. Bueno, obvio. Después de ahí sí, pero son porque la gente vive por allá. Pero ya. Somos los últimos. ¿Qué, mi amor? ¿Quieres decir unas palabras? ¿Qué quieres decir? Que amo a esta princesita. Ay, tú. Y él digo... Sí. ¿Cuánto amor, verdad, Diego? Bueno. Bye. Ahorita nos vemos. Escuchen. Eran mis tiempos. O sea, hello. La canción que estábamos escuchando de Shakira. Baby, platicale. Esa canción. La ponían cuando estábamos entrenando en la mañana. Gimnasio. Super yummy. Mega yummy. Una cosa por acá. Super mega tenis. Este super deli. Este que ya me lo tenía. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro vlog. El día sábado ya no terminamos de vloggear. Estábamos jugando tenis. Y nos la pasamos súper bien. Y el domingo, pues descansamos. Estuvimos todo el día así a gusto. No, bueno, no estuvimos en pijama. Pero estuvimos a gusto. Salimos como unas dos o tres horas. Pero ya nos regresamos porque pues hoy era de que día de escuela y había que prepararse para la escuela y todo eso. Oigan, me estoy muriendo de frío. Estoy aquí en el sol. Vean, me estacioné aquí en el sol porque mi casa es helada. O sea, es helada, no le pega la... Bueno, sí le pega la luz, pero no, o sea, no se siente calientito. Este, sí, está como muy fría en mi casa y me puse de que un suéter, una chamarra. Bueno, este no es como que tan chamarra. Es una cazadora. Y traigo botas, traigo pantalón. Bien exagerada yo, pero es que soy súper friolenta. Entonces ya me vine aquí al sol en lo que llega Manuel. Manuel me va a acompañar al súper porque no tenemos despensa. No tengo nada. De hecho, no he desayunado. Este, son las once y media de la mañana. Y lo único que tengo es esto en mi parza. Y poquita leche, pero la verdad es que la leche ya a mí no me cae muy bien que digamos. Entonces vamos a llevar a Diego a su escuela lunch porque no le hice nada de lunch. Aunque en la escuela tienen este... ¿Cómo se llama? Cafetería y eso. Y a veces sí es así que de plano cuando no alcanzo a hacerle lunch o se nos hace tarde o equisituación. Como hoy que no tenemos despensa. Le digo, ok, adelante. Come en la cafetería. Pero... Hoy no quiero que coma en la cafetería porque no me gusta la comida que sirven ahí. No porque esté mala, pero... Pues no sé, no me agrada. Como que... Siento que cuando cocinas desde casa, cuando lo haces tú, es mejor. Entonces le dije, mira, ¿sabes qué? Relájate. Tú, haz tus cosas. Yo te llevo tu lunch a tal hora. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Ok, ya me habló mi esposo ya. Yo creo que ya está aquí. Y él es súper mega puntual. O sea, si él dice a una hora, a esa hora él está. O sea, eso es lo que... Algo que le admiro muchísimo a mi esposo porque, de verdad, yo no era así. Y antes de casarme, o sea, él me hizo ver que el faltarle el respeto a la otra persona por no llegar temprano es... O sea, es vital. O sea, tú, si quedas a una hora, hazlo. Porque la otra persona también tiene cosas que hacer. Entonces es como ser respetuoso con la otra persona. Y pues sí, él ya está aquí a esa hora. Me dijo, te veo a las 11.40 y son las 11.40. O sea... Yes. Y aquí está mi Meritén, precioso. Hola a todos. Ay, me encanta. Ay, en serio. Hola a todos. Suscribíos en mi canal. Baby, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a ir al Costco. Tres. ¡Woo! Unos tres Costco. Vamos a hacerle súper. Ya le dejamos a Diego su lunch. Y... Bien saludable. Bien saludable. Saludable. ¡Hola! Ya no bloqueamos nada. Fuimos al Costco y... Nada más llegamos, pusimos el súper en el refri. Y no sé si a ustedes les pasa, pero cuando... Yo, por ejemplo, cuando mi esposo y yo vamos al Costco, siempre incluso hacemos nuestra lista y decimos... De hecho, hoy nada más íbamos a ir por huevos, mayonesa y nueces. Y terminamos comprando... Más cosas. Y esa tienda de verdad es como que... No sé, no puedes dejar de comprar... Bueno, no. Sí puedes dejar de comprar, pero a lo que voy es que es como... Hay tantas cosas buenas que... Lo queremos dejar de comprar. Que compras y compras y compras. Y dices... ¡Ay no manches! O sea, esto está bien. Y el precio de esto... Y así. Entonces... Compramos camarones. Compramos... Bueno, de que papel de baño y así. Pero bueno. Solo íbamos por tres cosas y salimos como con veinte. En fin. Y... Recogimos a Diego de la escuela. Y ya saben de que la comida y cosas así. Rutina diaria. Pero ya llegamos a la casa. Y mi esposo muy hacendoso. Como todo un hombre de la actualidad. Ayudando en su casa. Recogiendo. Lavando trastes. Lavando la estufa. Barriendo la cocina. No las tomo porque dice que están fachas. Pero... Ahorita va a salir. Estaba... Estaba arreglando el carro. Todo eso. Ah, se crea. Planchando su camisa de mañana. Estaba aquí acomodando un poquito la cocina. ¿Verdad? Porque estamos un poquito cansados. Como dice mi esposa. Fuimos al Costco y... Nos queríamos llevar toda la tienda. ¡Miren mis rusos! Allá atrás. Me las dio mi maridin. Mi mamiringa. No. Esa es mamiringa de mamá. Mi esposiringo. Papiringo. Como la huereja decía mameringo. Papiringo. Papiringo. Tú serías mi esposiringo. Papiringo. Ah, no. Papiringo es mi papá. No. Papiringo. Mi baby ringo. Tú... Es tu daddy ringo. Tú serías mi... Mi baby ringo. Ok. Whatever. Y este... Uy, estoy medio cansado este rollo. Y pues sí. Estamos ahorita ya descansando. Bueno, pues hasta aquí dejamos el vlog del día de hoy. Recuerden de suscribirse a nuestro canal de vlogs. De apoyarnos con sus likes. Y no se pierdan el siguiente vlog. No se lo pierdan amigos. Cuídense. 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 Cuídense bien. Y hasta la vista. Adiós. Buenas noches.